Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la historia del Jiu Jitsu brasileño en el canal de youtube de BJJ Canarias. En esta ocasión vamos a hablar de Carlos Greicy. Carlos Greicy fue el mayor de los hermanos Greicy y fue quien aprendió Jiu Jitsu directamente de Mitsuyo Maeda, también conocido como Conde Coma. Él más adelante enseñó al resto de sus hermanos Jorge, Osvaldo, Gastao Jr y Elio. Se dice que Carlos Greicy era un chico con mucha energía y con una personalidad muy fuerte, sin embargo no tenía un físico muy imponente. De ahí que el padre aceptara que el hijo aprendiera Jiu Jitsu para canalizar toda esa energía. Carlos Greicy estuvo bajo la tutela del Conde Coma desde los 15 años hasta los 21. Después él un poco se buscó la vida, amplió un poquito más las técnicas que él ya conocía y se dedicó a dar clases privadas a todas aquellas personas que estuvieran interesadas en aprender el arte suave. En 1925 la familia se muda al río de janeiro y ahí Carlos Greicy abre su primera academia de Greicy Jiu Jitsu. Para promocionar la academia, atraer clientes y llamar la atención del público en general, Carlos empezó a publicar anuncios que consistían en desafiar a cualquiera que quisiera demostrar que el Greicy Jiu Jitsu no servía de nada. Durante esos desafíos él y sus hermanos se enfrentaron a muchos luchadores. Llegó a venir gente de kickboxing, de luta libre, de capoeira, de boxeo y hay que decir que los hermanos Greicy salieron victoriosos en la mayoría de sus luchas. A medida que fue pasando el tiempo Carlos Greicy se fue encargando más de la gestión de la academia mientras que Helio se encargaba de las clases y de los desafíos y las luchas que se presentaban en aquel momento. Mientras que en la parte profesional a Carlos le iba bastante bien, en su vida personal él tuvo bastantes problemas. Él sufría de fuertes migrañas y eso junto con la muerte de su primera esposa, la cual fue bastante devastadora para él porque se vio muy impotente y no pudo hacer nada por salvarla, pues se empezó a interesar más por la medicina alternativa. El punto de inflexión fue un día que iba paseando por la calle y en una de las tiendas vio un cartel que decía la siguiente frase. Era una frase de Hipócrates y decía, deja que tu comida sea tu propia medicina. De ahí le picó la curiosidad y empezó a estudiar, a investigar, a hacer experimentos y pruebas donde todas esas pruebas y esos experimentos los realizaba sobre sí mismo. A medida que fue pasando el tiempo se le fue conociendo como el brujo, el chamán, el sanador del barrio y todos los vecinos acudían a él para buscar remedios a sus problemas de salud y Carlos Gracie lo que hacía era que les recetaba infusiones, hierbas y demás, las cuales funcionaban. A medida que fue envejeciendo se fue interesando más por el aspecto espiritual y más por lo místico y dedicaba la mayor parte de su tiempo a meditar, a estudiar, a leer y a reflexionar acerca del sentido de la vida en general. Hay que decir que Carlos Gracie nunca se desvinculó del todo del Jiu Jitsu ya que siempre hizo esquina a sus hermanos cada vez que ellos tenían que luchar o presentarse ante alguna competición o algún desafío. Hasta aquí el capítulo de hoy. Denle a me gusta si les ha parecido interesante, suscríbanse al canal si no lo han hecho y dejen sus comentarios para tenerlos en cuenta en futuros episodios. Esto es todo y les espero en la próxima. ¡Bus!